Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Mucha atención amigos, los federales le caen con todo a alias el CR, presunto responsable de llevarse a José Isidro Girmaldo, el coronel. Tras un fuerte operativo, este sábado fue detenido en el municipio de Tapalpa, Jalisco, Juan Carlos Pizano, alias el CR, a quien se le considera como el presunto de llevarse a José Isidro Girmaldo Muñoz. El operativo estuvo a cargo de elementos de la Guardia Nacional, en apoyo de los helicópteros que en repetidas ocasiones realizaron varias detonaciones desde el aire. El CR es considerado jefe de la plaza de los municipios de Tapalpa, San Gabriel y Sopotlán de Vadillo, y de acuerdo a su ficha de aprehensión, será puesta a disposición del MP de la Fiscalía General de la República de la Ciudad de México. Tapalpa se distingue por ser uno de los pueblos mágicos de Jalisco, al cual acuden miles de turistas los fines de semana, sin embargo se informa que por el momento el acceso a esta localidad está restringida.